Estelita de mi vida Estelita de mi vida Quiero entregarte mi amor Ven dame tu carillito Ven pronto mi dulce amor Por Dios mi linda Estelita Que no puedo soportar Este dolor tan profundo Muy dentro del corazón Es, 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 eso Para ti Estelita Es para ti Mira como dice Estelita de mi vida Quiero entregarte mi amor Ven dame tu cariñito Ven pronto mi dulce amor Por Dios mi linda Estelita Que no puedo soportar Este dolor tan profundo Muy dentro del corazón Estelita de mi vida Quiero entregarte mi amor Ven dame tu cariñito Ven pronto mi dulce amor Por Dios mi linda Estelita Que no puedo soportar Este dolor tan profundo Muy dentro del corazón Uh, 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 uh